sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano de cachi sistinae rompe silencio y aclara todas las cosas sobre yailin la más viral él se le declara realmente y demuestra este gran amor intenso que tiene por la dominicana yailin la más viral y dice a todo su público que realmente él la ama bastante mi gente que no es nada de relajo él realmente quiere tener algo bastante serio con ella y quiere que su relación funcione al máximo esas son las palabras del trapero urbano tecachi sistinae para la dominicana yailin la más viral en estos momentos mi gente realmente tecachi sistinae ha sido una persona que ha valorado todo el tiempo que ha estado con yailin la más viral y dedicándole toda su atención hay que desearle muchas bendiciones y ser agradecidos porque no cualquier persona le dedica tanto tiempo así a una mujer del género realmente esto va a fondo mi gente porque tecachi sistinae se ha llenado de odio con muchos hay que ha dicho cosas que no son de él pero es más que sin menos preámbulos de dejar el vídeo invitando a que te suscribas a ti es la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que esté pasando en un movimiento urbano recordando dejar tu gran opinión y compartir ese gran vídeo con tus mejores amigos o familiares para que el vídeo pueda llegar a más suscríbete activa la campanita ahora te dejaré el vídeo clic